Muchas gracias, señora Presidente, estimado Director General Dr. Tedros, distinguidos ministros y ministras de Salud, delegados. La COVID-19 es un reto global que no distingue fronteras, ideologías o niveles de desarrollo. Ha puesto a prueba los sistemas sanitarios de todo el mundo, así como nuestra capacidad de respuesta ante eventos epidémicos. Cuando en Cuba se diagnosticaron los primeros casos, el pasado 11 de marzo, ya se aplicaban medidas del Plan Nacional elaborado en consonancia con los protocolos y buenas prácticas de la Organización Mundial de la Salud. Su seguimiento diario ha permitido reforzar la vigilancia epidemiológica, garantizar el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de la enfermedad, en esta la mayor de las Antillas. Su implementación se apoya en un sistema de salud gratuito y resiliente, con un indicador de 9 médicos por cada 1.000 habitantes, que permite un 100% de cobertura de la población. También en una industria médico-farmacéutica y biotecnológica, con productos novedosos para el tratamiento de la enfermedad, como el interferón alfa-2b, los anticuerpos monoclonales, el péptido 6gb-258 y el sufacén. Gracias a ello, se ha logrado que el país esté actualmente en un escenario favorable en el enfrentamiento a esta pandemia. Sin descuidar ningún momento la responsabilidad de proteger a nuestro pueblo, no hemos abandonado la vocación solidaria de la Revolución Cubana. Más de 2.300 colaboradores, organizados en 26 brigadas del contingente Henry Riff, contribuyen hoy en la lucha contra esta enfermedad en 24 países. A ellos se suman los más de 28.000 profesionales de la salud que ya se encontraban en 59 naciones. Este gesto solidario no han podido impedirlo ni el genocida bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, cruelmente recrudecido, ni los intentos de la administración de ese país para desacreditar y obstaculizar la cooperación médica internacional cubana. Señor Presidente, ningún país por sí solo puede enfrentar esta pandemia. Se requiere de una respuesta mundial sobre la base de la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral renovada. Cuba reitera a la OMS y a sus Estados miembros la disposición de cooperar y compartir nuestras modestas experiencias. Muchas gracias.